Les presentamos las noticias de hoy lunes 15 de enero 6 presuntos distribuidores de droga son capturados en allanamiento Investigadores de la DEI y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en la colonia Rosa Linda, zona 3 de Escuintla Dejando como resultado la captura de 6 presuntos distribuidores de droga Una menor de edad remitida La incautación de droga, dinero y municiones En el lugar se localizaron 20 envoltorios con cocaína, un maletín lleno de marihuana 17 municiones de arma de fuego, 12 celulares, una pesa pequeña 2.741.50 quetzales, 9 casquillos de arma de fuego, una motocicleta y otros indicios Capturan a presuntos responsables de haber herido a una menor de edad En el barrio San Francisco, zona 2 de Jalapa Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal Dej, captura a Rudy de 25 años, alias El Colocho, por ser requerido por un juzgado de ese departamento Desde el 27 de Diciembre del 2023 Sindicado de asesinato en grado de tentativa Este presunto responsable de hecho, suscitado el 3 de Diciembre del año pasado En el caserío Chaparral San Pedro Pinula, Jalapa Donde resultó herida una persona menor de edad En otros casos, en Aldea La Blanquita, parcelamiento Caballo Blanco Retauleo Fue capturado, Sergio de 28 años, sorprendido cuando agredía a una mujer de 24 años En el barrio del Centro, zona 1 de Quiniche Quinche fue detenido, Jeremías de 25 años En cumplimiento a una orden de captura de fecha 17 de Noviembre del año pasado Por el delito de violación con agravación de la pena Y circunstancias especiales de agravación En distintos casos, capturados en Quiché y Zacatepeque En el kilómetro 167, Aldea Chitatul, Santa Cruz del Quiché Quiché fue capturado, Enrique de 46 años Le aparece una orden de captura de fecha 30 de Noviembre del año pasado Por el delito de violencia contra la mujer En su manifestación psicológica en el ámbito privado Mientras que en la plazuela de San Gaspar, Vivar Antigua Guatemala, Zacatepeque Fue capturado, Esvin de 63 años Sorprendido cuando escandalizaba Presuntamente bajo efectos de licor Portando una pistola con su respectiva documentación Pinomio presidencial ingresa a Catedral Metropolitana Para celebración de TDUM El presidente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera Se encuentra en la Catedral Metropolitana La celebración de la misa TDUM Como parte de las actividades programadas para este 15 de Enero Rey Carlos III felicita a Arevalo por su investidura El Rey Carlos III del Reino Unido saluda este 15 de Enero Al presidente de la República de Guatemala Bernardo Arevalo Y ofrece apoyo a los desafíos que continúan enfrentando Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo